Mis papás me van a regalar una mascota. No es un gato. Una vez tuve uno y solo venía cuando tenía hambre. Nunca estaba cuando quería jugar con él. Tampoco quiero un perro. Son bonitos, pero siempre andan detrás de un hueso. Un amigo tiene una culebra. No me gustan, y algunas son venenosas. Dan miedo. Un día, una de ellas se iba a comer a un pollito, pero llegó un gallo y lo salvó. El señor del rancho nos dijo que así son los gallos. Siempre cuidan a su familia. Por eso ya sé lo que voy a elegir. Voy a elegir un gallo. José Luis Novales, presidente municipal. Este 7 de julio, vota por un ciudadano. Cruce el Águila. Movimiento Ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!